¿Héroes o leyendas? Sí. Dale, aquí giro. Más de 200 millones de descargas. Una fechita. Una fecha. Vale. Hemos ayudado al desarrollo. Vale. Ha mejorado incluso más la versión final. Que sí. Vale. ¿Nos vas a dar una fecha? ¡Oh! La fecha de salida. Vamos. Siempre confiemos. Para nada todos teníamos dos miniaturas preparadas para este directo. Para nada. Teníamos dos. ¡Oh! Y tenemos thriller nuevo. A ver qué nos prepara ahí el aquí giro. Inazumelven Victory Road. Doy gracias también porque está subtitulado. Que la última vez no me enteré de un cagao. Vale. Bueno. Las animaciones de mapa. Historian Football RPG System. Vale. Bueno. Un poco lo que ya sabíamos, ¿no? De la jugabilidad. Esto es un poco de lo que se ve en la... En la beta. Las batallas. De hecho, esta batalla creo que es de la beta. Los entrenamientos. Están guay los entrenamientos, realmente. Se ve muy, muy bien. Destin. Bueno. Yo para mí iba a ser siempre un Mei. Yo lo siento mucho. No me salen los nombres europeos. Quitando Briar. Briar. Que ese sí que me gusta. Y Heita. Heita malo un montón. A mí me gusta un montón el diseño de Heita. Alix LaFontaine. Cuidado. Le pega el nombre, realmente. Raika. Que de momento no tiene nombre. Más allá. Cameo. Cómo mola Cameo. Va a ser el Jack de esta saga. Tierra y Reyes. Le pega el tener así un apellido latino. Bueno. Y Haruendo. Que es mi puto padre. Ojo. Modo competición. Que es... Cuatro... Cinco mil doscientos. Hostia. Acuto. Está acuto. Y el cabezazo Megatón. Trina. Y Thor también. Está Falco. Hostia. Vamos a tener la de Dios. Vale. Bueno. Pero este es el modo Manager. Que nos suda un poco los... Los cojones. Vamos a ser sinceros. Está guapo y tal. Pero... Sistema de crecimiento. Oh. Que va a tener árbol de habilidades. Cada jugador también. Vale. Está ahí. Fake Gold y tal. Ah. Hostia. Lo de los... Esto como en el Seline Strikers. ¿No? Que en función un poco para la química. Y los lazos que tengan juegas mejor. Que guay. Que guay. El modo Crónicas. A ver qué es esto. Tengo curiosidad. ¿Qué cojones? ¿Quién es este pavo? Hostia. Esto es como en el Strikers. En plan. Que puedes hacer los partidos. Con el equipo Custom que tengas. Y demás. Oh. El pingüino. Que bien se ve, tío. Que bien se ve. Está guapísimo. Ay, Nero. Qué grande, mi Nero. El torneo Victory Road. Que supongo que sea... Ah. Qué... Hostia. Qué guapo. Van a ser contra equipos online. Hostia. Qué guapo, chaval. ¿Qué dices? Y una polla. Que vamos a poder crear nuestro jugador. Y una putísima polla. Hostia. Hostia. Esto lo cambia todo, eh. No me fuera coñas. Es la puta hostia. Ah, y... Ah, ¿ves? Los objetos de coleccionables. Sabíamos que había que poder customizar algo por los retos de la beta. Pero que podemos crear nuestro propio jugador con super técnicas. Esto es la puta polla, tío. Ah, aquí giro. Yo oficialmente te pido perdón, eh. Te pido perdón. ¿Qué dices? Y encima, ¿podrías hacerlo con cualquier jugador? Y que tiene multi. ¡Dios! Está beta. Voy a ver otros jugadores por el mapa. Dios, esto es una pasada, tío. Es un puto juego de gestión de Inazuma dentro del Victory Road. Hostia. Te pisto en some gold, chaval. Qué pintaza tiene la historia, realmente. Y quiero ver a Neill también, qué relevancia tiene. Porque de momento no hemos visto tampoco ninguno de los otros jugadores, ¿no? Will and Ball into a game that can play infinitely. Hostia. Va a ser el juego más grande de todo Inazuma, eh. O sea, no va a tener sentido. ¡Junio de 2025! ¡Me van a joder las vacaciones otra vez! Es increíble. Increíble. ¿Quién es este? ¿Alice Rendell? ¿Quién es este? ¿Y por qué mola tanto? Hostia. Junio de 2025. Me joden las vacaciones otra vez, eh. Bueno. La ventana de salida, que esa es otra. Que no salió este año, yo creo que todos lo sabíamos. Pero seguimos sin fecha, eh. Seguimos sin fecha. También te digo, después de esto, no me... No me enfada tanto, ¿no? Que lo hayan retrasado, porque es el mejor juego de Inazuma, con diferencia. Y van a incorporar el feedback también para cumplir las expectaciones, ¿no? Aquí giro. Cabrón. Vale. Vamos a ver el nuevo sistema de este de Commander, ¿no? De entrenador. Que realmente... A ver. Me da un poco igual, pero... Pero mola, ¿no? Es otra forma de jugar, y a lo mejor puede estar guay para crear rollo, yo que sé, modos carreras, a lo mejor. Ah, que puedes... Hostia, entonces puedes hacer simulaciones y demás, ¿no? ¿Sabes? Como en el FIFA, que tienes modo simulación y luego pasas a entrenar. Guay, esto yo creo que puede dar mucho juego para el competing, ¿no? Lo de que cada jugador lo puedas desarrollar en algunos aspectos concretos y otros. Y los de los vínculos también, yo creo que mola un montón. Está bastante guapo. Realmente. Porque puedes vincular. Y me imagino que a lo mejor, en función de la relación que tengas, desbloquees técnicas, ¿no? Como... Tal. Y lo de la ciudad a mí me flipa. O sea, sin duda yo, aquí giro, aquí te como los huevos. O sea, de hecho, mismamente estáis viendo que ahora en el layout tengo a mi OC. Y poder quedarlo en un juego, poder verlo con técnicas, es un sueño, yo creo, para todos los fans de Inazuma. O sea, este momento es épico. Y... Es que además eso, que puedas ser multijugador, que puedas ir a otras ciudades, de otra gente, puede estar muy muy guay. Además, 5200 jugadores, que es una barbaridad. La verdad que es una pasada, ¿eh? Sí, señor, aquí giro. Y...